Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero en noticias. Hoy se conocieron nuevos y reveladores detalles de la tortura a varios niños con discapacidad en una fundación en Ibagué. Noticias Caracol habló con un extrabajador de la fundación Peces Vivos, quien dio a conocer los horrores que vivieron los menores. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Marjorie Trujillo en Ibagué. Marjorie, ¿qué dijo el extrabajador y qué pasa en la audiencia contra los 10 capturados? Hola, buenas tardes. Pues este joven ratificó lo que se ha conocido durante las audiencias de imputación de cargos por parte de la fiscalía. Nos contó que, por ejemplo, a los niños los amarraban por cosas tan elementales como que se comieran las uñas, tomaran agua del grifo o uno de ellos que le gustaba coger mangos de un palo que se encontraba en el lugar. También denunció que en esta fundación se revolvía a los niños que tenían problemas mentales con otros que estaban allí haciéndose adelantando trabajos aparentemente para dejar la prostitución y la drogadicción y que todos recibían el mismo trato. Sebastián Cruz empezó a trabajar en servicios generales en la fundación Peces Vivos. Al tercer día quería renunciar luego de los maltratos a los que eran sometidos los niños. Hubo muchos niños que los amarraban en unas sillas arriba y ahí los niños se quedaban dormidos o ellos mismos de la misma impotencia se están moviendo así, se caían, se reventaban la boca, se reventaban los labios. Afirma que la crueldad en ese lugar no tenía límite. Eran tan desalmados que hubo un caso de una niña que se rajó el labio por dentro y una misma enfermera dijo que eso era por puntos y no fueron capaces de llevarla al médico y esa niña tuvo que comer así. Narra que era tal el horror que vivían los niños que por eso decidió recaudar pruebas para denunciar a la fundación. Ver a un niño gritar, suplicarme, ayuda, decirme que lo ayudara, que estaba sufriendo. Muchas veces un niño que fue muy allegado a mí, que es un chiquitico, me decía tío, tío, me quiero morir, no, acá no me alimentan, acá me maltratan. Estos relatos también se los hacían algunos menores a sus papás que al parecer veían como normal la situación. Ella me decía que cuando se portaba el mal, les ponían unas vayanas separadas que llaman iros corriciones, ¿cómo se llaman? Para que portaran bien. El secretario de gobierno de Ibagué dijo que al inicio de este año se había ordenado el cierre del lugar, pero no pudieron ejecutarla por las acciones de los abogados de esa fundación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ellos fueron quienes les dieron el funcionamiento a este establecimiento. Nosotros remitimos las copias, las quedas de la comunidad para que fuera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien vigilara de acuerdo a su competencia. Esta tarde la Fiscalía mostrará a la juez los videos, grabaciones de audio y fotos en las que se evidenciarían los vejámenes a los que fueron sometidos 11 menores en condición de discapacidad. En este momento la juez declaró un receso en la audiencia de imputación de cargos contra estas personas. Se espera que hacia las 2 de la tarde se reanude y sobre las 3, 4 de la tarde se estaría iniciando la nueva audiencia donde la juez decidirá si estas 11 personas son enviadas a la cárcel de Picaleña mientras se adelanta el proceso y se pruebe o desmiente lo que sucedía al interior de lo que se ha denominado en el Tolima como la casa del horror. Yo me despido desde el Tolima, Marjorie Trujillo en Noticias Caracol.